tropa estamos otra vez en anarquía en la cocina oigan muchísimas gracias a todos los que nos hacen comentarios que nos dan tips también de cocina hay gente de argentina de san francisco de colombia de campeche de todos lados están viendo el programa y bueno un saludo para todos ustedes nosotros aquí vamos a seguir cocinando todas las semanas dándoles tips vídeos y oigan hoy yo estoy personalmente muy contento porque vino a cocinar conmigo un carnal que lo quiero muchísimo que es simpatiquísimo oscar pertusa pásale por favor amigo mío cómo estás corazón muy bien y tú ya tenía unas ganas de que viniera yo sí que estaba con ganas que ya por fin voy a hacer aquí en la cocina miren nada más este muñecón oye ya todo el mundo notó que es un español de hueso colorado cuánto llevas viviendo en df hace cuánto estás aquí y por qué desde el 2009 mucho 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 ya más que el df lo que me más me gustó fue la gente de méxico que es gente súper cariñosa súper hospitalaria y eso es lo que a mí me enamoró de la verdad que hacías cuando llegaste a df nada yo lo yo venía con un objetivo muy claro y es que quería hacer tele y tele desde latinoamérica y pues eso viene ese juego y ahorita es el sueño y ahorita estás haciendo televisión en donde estás pues haciendo cosas de series hay un montón de oportunidades hay un montón de oportunidades yo creo que ahora el mundo es nuestro la basa la vas a romper pero tú eso es lo que quiero ver oye ver todo menos lo que vamos a cocinar exactamente si vamos a romper unos huevos por lo menos cocinas o nada mira la verdad es que yo quiero bien poquito aquí vamos a hacer una tortilla española creemos que como se debe de hacer y si te parece empezamos cuando va porque si hay trabajo que hacer entonces lo primero es pelar unas papas cortarlas y freírlas porque eso va a ser parte de la tortilla órale entonces ya ahí está la chamba dos papas vamos a hacer una tortilla de este tamaño que será para 46 personas como pinchito para botanear de aperitivo sale yo te sugiero ya vi que ya este no es muy yestro para la cocina es mejor que tengas la papa en la mano exactamente porque te vas a ir más rápido ya verás yo te cuento la de veces que yo me corta cortando papa fliparías cuál es tu postre favorito yo te voy a ayudar a mí sabes que vino un amigo español y ahorita de mi postre favorito es el que traigo de moda yo no soy muy postrero pero ahorita vino un amigo español y nos enseñó a hacer un arroz con leche que le mandamos saludos a pasté estoy ayudando con la papa para irnos un poquito más rápido y ahorita les enseñamos a todos cómo la vamos a cortar porque el corte dentro de la tortilla española es muy importante ok entonces el chiste es cortar por la mitad otra vez por la mitad y vamos a cortar filetitos o rebanaditas de ese ancho todos del mismo del mismo ancho para que se cocinen al mismo tiempo por favor ya tenemos la muestra de la papa este es el corte que debemos de tener ok esto es lo que vamos a meter a freír luego vamos a sazonar y luego va a ser parte de nuestra de nuestra tortilla española este buscando chamba y haciendo chambas y y luego tú aparte también estoy en radio que la pueden ver por en internet pero di donde te pueden buscar en internet en el radio entre subes dobles punto o doble u doble u doble u como decimos en méxico happy fm punto es y no podía ser otra happy fm la felicidad ok y ahí qué días te buscamos en vivo de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde hora española y aquí pues es un poquito más tarde pero bueno como luego se suben los podcast y todo eso lo pueden escuchar cuando ustedes quieran ok y tenemos entrevistas con todos los artistas desde maluma sí todos los number one están ahí la verdad ok ya vertusa que lo hizo muy bien la verdad para para no ser un profesional está cortando muy bien es zurdo ya lo tiene aquí y ahora en casa si no tienen una máquina freidora que aquí luego usamos pueden utilizar una olla ponerle suficiente aceite llevar el aceite a que esté muy muy caliente tiene que estar muy caliente porque aquí lo que va a suceder cuando pongamos las papas es que el aceite va a bajar la temperatura no se van a freír sino se van ir cocinando poco a poco les va a dar como mucho sabor una textura linda no no va a ser no no es una papa frita metemos a freír tengan cuidado con estos bichos si le ponen mucha papa el aceite está tan caliente que puede subir y salirse y desbordarse de la máquina o de la olla en su caso como lo estén haciendo como sabe la gente una duda que siempre me preguntan exacto el término cuando lo hacen en la sartén porque tú sabes que no es el término como bien has dicho de que es una papa frita es una papa que está cocinada casi blanqueada y lo que cuando la pruebas es suave tiene una bonita textura no no está dura no está crocante tiene que estar cocinada lo siguiente que vamos a hacer antes de seguir platicando con pertusa vamos a filetear que esto sí ojitos claros vamos a hacer filetitos de cebolla para hacer una cebolla caramelizadas y que sean parte de nuestra tortilla española hay que quitarle si la parte de arriba es la que está sucia entonces le quitamos esta y luego ya vas a cortar los filetitos que comida añoras de alicante de españa la paella pero en concreto no es paella una cosa que hace mi madre que es muy de la comunidad valenciana donde yo soy a llamar arroz en costra lo que es pues me imagino que ponen en la paella el arroz lo dejan cocinar hasta que hace como un quemadito abajo está levanta no llama el socarrado que eso es por lo que pelean los españoles cuando cuando hay paellas o sea la parte de abajo la quemadita siempre es lo más rico no les voy a dar un tip de corte porque pertusa anda cortando al revés la estoy como también está descuidando los dedos entonces ahí les va un tip de corte de cebolla metes las uñitas sale para proteger los deditos y vas cortando así vas guiándote con los dedos pero siempre protegiéndolos a ver vamos a ver cómo lo hace después de la clase yo me he hecho mucha gracia porque dice los deditos así bien señores que no me he hecho el tamaño de dedos del señor entonces eso aceite de oliva en una cacerola ok y dejamos que caliente un poco luego vamos a poner todas las cebollas y para caramelizarlas hay que estarlas cuidando dándole vuelta van cocinándose cocinándose le ponemos azúcar se siguen cocinando y al final tenemos unas cebollitas que saben dulce vamos a poner ahora sí la cebolla ya tenemos las papas cocinadas ok y vamos a enseñarles el término y el color saldo entonces no están fritas están cocinadas las ponemos en un tazón estamos en dos elaboraciones chavos al mismo tiempo ok papas que estamos sazonando con sal a que ayudante eres pero tú se ha quedado es que me gusta más comer pimienta ok mezclamos bien y apartamos papas listas se aventaron cinco minutos en aceite hirviendo el aceite cuando entra la papa baja su temperatura y las va cocinando poco a poco no están fritas están cocinadas sazonadas con sal y pimienta y no la sazonan su tortilla no va a saber a nada y lo que estamos haciendo por acá es las cebollitas caramelizadas necesita sal para que los sabores salgan y resalten entonces van agarrando este color como transparente y brillando ya empiezan a cocinarse porque tú piensas que la sal es esencial en las comidas porque hay mucha gente que opina que la sal le quita el verdadero sabor a los alimentos la sal lo que hace es resaltar sabores luego hay gente que no le gusta porque yo creo que ha tenido malas experiencias sazonando algunas cosas hay gente que te dice es que a mí no me gusta que esté salado la sal no es para salar no 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 es para que para que sepa tan salada en la boca la sal es para que todos los sabores que están en un platillo y todos los ingredientes armonicen y resalten hay sales para cada cosa pero las cosas si no las sazonas bien no van a tener sabor van a estar planas la sal lo que hace es destacar destacar sabores vamos a enseñarle a la banda en qué proceso vamos ok ya empieza a hacerse la caramelización esto cafecito que ves es azúcar que tiene la cebolla y que va caramelizando con el calor ya podemos poner el azúcar entonces te sugiero que agarres el azúcar no la pongas toda no yo digo que esto es una no y ya dice que esa es dos y yo digo que esta es tres y yo digo que le faltó un poco apertura y le ponemos un poco más mezclamos bien con el trapito porque ya está caramelizada la cebolla lo que sí quiero es tener como todo este caramelo que se quedó aquí en las paredes recuperarlo para que quede con la cebolla bueno hay que decir que a la tortilla española y muchos tipos de hacer dos días españolas luego una cosa muy típica es que luego aparte se añaden pimiento verde ya vamos a armar ahora sí la tortilla ya recuperamos el caramelo y miren ahí están las cebollitas ya caramelizadas vamos a juntarlas con las papas con las y yo mientras empiezo a romper huevos pero voy a hacerlo del otro lado oye pues a lo mejor no soy zurdo en restaurantes tú sabes que hay veces que no pueden utilizar como el huevo que es lo que utilizan entonces que no el huevo si alguien sabe de los que nos está viendo a qué se refiere pertusa le damos un premio le invitamos al programa porque no sé cuál sea el sustituto de huevo que es que nos está de huevina o algo así que hay que meterle o ponerle para que quede un poco más gruesa la tortilla como para que crezca también tiene que ver con la cantidad de huevos vamos a poner el sartén con aceite de oliva a fuego medio-alto oye pertusita altos vecinos proyectos para el futuro pues mira estoy intentando hacer un videoblog en el que voy a contar todas las locuras pero que también tú vengas a que ahí vamos a ir el día a día y empecemos a comentar bueno voy a estrenar una serie que se llama abc en la que hago de un profesor súper loco pero todavía pues ya sabes cómo va esto que no hay fecha de estreno pero ya está grabada y esperemos que haya segunda temporada o sea ya grabaste pero no se ha lanzado exacto yo creo que va a ser bien a parte de la radio y en el radio ya saben y en redes pues estoy en todo en arroba oscar pertusa con p de parís y con ese de solomillo entonces vamos a hacer algo que es un tip importante para los huevos vamos a mezclar el huevo con los ingredientes que tenemos de papa y cebolla y lo vamos a dejar macerando ahí unos cinco minutos así la tortilla queda como más compacta más integrada porque si ponen los huevos y luego ponen las papas y la cebolla no queda tan integrada la tortilla lo complicado viene a la hora de cocinarla y voltearla es al centro de la rapidez para que gente huevona no hagan nunca perdido exactamente y otra cosa importante una buena medida de plato sin orillas que el plato sea lo suficientemente grande para abarcar todo el sartén pertusa estoy aquí atrás dedos cruzados con la tortilla sobre el ya órale ya ya la pongo ahora ahí va eso es ojo fuego medio alto no puede estar muy bajito el fuego no puede estar muy arrebatado porque si está muy arrebatado se va a quemar del fondo y no se va a cocinar de adentro por lo menos va a estar unos cinco minutos cocinándose aquí y la segunda es mucho más rápido ya que la volteamos que se queda un minuto en el fuego ya está y la sacamos y al día siguiente te vas a morir y ya lo sabes qué escena haría con quién estarías y qué música estarías oyendo bueno antes de contestar que esto va a la vuelta para que no se cocine de más ok y ahora sale eso es que eres todo un profesional ahí está la vuelta a ver ahora sí acabanos de contar pasta que es lo que más me gusta del mundo con albóndigas y tomate y queso ajá ok yo creo que elegiría una cosa que se llama caracolillo de pasta con albóndigas pero como si fuese más bien carne picada queso y muy poquito tomate y con quién lo compartiría tengo que elegir una persona o podrían ser dos dos personas mi madre por supuesto que es lo que me pasa que lo que más quiero del mundo son mis amigos entonces no hay uno un grupo de amigos no lo tiene que decir y un buen grupo de amigos oigan pues ya está la tortilla con esto tienen que tener cuidado oye mira qué pintaza qué color pertusa tu tortilla española que según yo está increíble cebollas caramelizadas papa oigan bueno síganos entonces en las redes anarquía en la cocina en youtube suscríbanse denle like en facebook ahí salen todos los tips ahí salen las recomendaciones vean los programas los subimos todos los jueves a las 2 de la tarde y sigan también a uno de mis mejores amigos oscar pertusa en redes por última vez todo en twitter y en instagram ahí está y en facebook en oscar pertusa entonces sacamos un pedacito vean y apruebo está increíble neta neta te quedó una pajada gracias a todos nos vemos pronto saludos